La última noticia tiene que ver con el fútbol argentino. Estamos en vivo en la AFA, en la sede de la calle Viamontes, porque el rumor es que vuelven las promociones para el descenso a la primera B nacional. También se habla que va a cambiar la clasificación a la Copa Libertadores y a la Copa Sudamericana. Muchos dicen que hoy va a haber una reunión extraordinaria del comité ejecutivo de la AFA para tratar este tema. Algunos ya aseguran que va a cambiar el tema del organigrama de los torneos, que vuelve el torneo largo con un solo campeón. Basta de dos campeones, basta de una superfinal. Un campeón por temporada va a tratar el comité ejecutivo de la AFA en el día de hoy. ¿Cuántas promociones para el descenso de la primera B nacional se dice? China eligió a TN para que a través de nuestra señal más de mil millones de chinos sepan lo que pasa en nuestro país. Mil millones de gracias. Hablan, enseguida vamos a volver con este tema.